... Soy muy afortunada. Tengo la suerte de poder decidir a qué dedicarme el tiempo cada día. Pero además soy emprendedora y tengo la suerte de compartir lo que emprendo, pero sobre todo lo que aprendo. Además, soy mucho más afortunada porque puedo seguir soñando. Soy una soñadora social. Yo una vez soñé y soñé en cambiar lo establecido, quería cambiar las cosas. Pero para cambiar las cosas no podemos hacerlo solos. Necesitamos, para que perdonemos cambios, de los más pequeños, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes que se están todavía formando. Y seguimos soñando. Esto que veis aquí no es un juego de Rubik. Somos nosotros. Somos las personas. Nos formamos a través de diferentes aspectos que nos han formado. A través de la familia, a través de la escuela, a través del entorno. Sin embargo, ¿por qué el entorno no está presente en las comunidades educativas? ¿Por qué las empresas no forman parte solo de la estructura de padres, profesores y alumnos? ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde están las empresas? ¿Dónde están los a la gente que no tiene niños? ¿O que no tiene niños en la escuela? ¿Dónde estamos? Y soñé. Soñé con que todos podíamos ser emprendedores. Sí, emprendedores. Porque emprender no solo es crear empresas. Y no solo de crear empresas vive el emprendedor. Esta idea la con TEMNAS, una comunidad de emprendimiento local de aquí de Navarra, y visitó muchos colegios. Pero tuve la suerte, hace ya más de dos años, que caí en Mariana Sanz, con Inelena, y con estos maravillosos chicos y chicas, con Fermín, con Miguel, con María y José, con Gonzalo, con Katy y con Jordi. Estaban estudiando en un PCPIE, un programa de cualificación profesional inicial especial, de ayudante de oficina. Y todos tienen discapacidad intelectual, y además una discapacidad física o sensorial a social. Y entonces, bueno, empezamos a aprender. Ya reconozco que al principio igual me siguieron un poco el rollo, pero empezamos a aprender. Lo primero de todo fue que se conocieron. Se definieron. Se plantearon cual era su identidad. Quienes son, qué hacen, y qué pueden hacer, y qué no. Qué capacidades tienen. Y además, se conformaron con equipo, crearon una marca, los especialistas. PCPIE especialistas. Y ellos, están desarrollando trabajos de comunicación y prensa, para empresas reales. Para empresas, para congresos, para conferencias, y además, dan feedback a otros empresarios, sobre sus productos, sus servicios, sus negocios, y les ayudan a mejorarlo. Además, seguí soñando, porque da la circunstancia de que las personas con discapacidad intelectual, por ley, solo pueden estudiar hasta los 21 años. 21 años. Y entonces, seguimos soñando, y además, nos saltamos las bromas. Nos saltamos las bromas, como la compañía de José. José es nuestro consejero de Educación. Nos ha ido el rollo también. También se puso el gorro de emprendedor, y nos ha ido. Y nos hemos convertido, en la espacial jefes, en ayudantes espaciales, como ayudantes de piscina, y ayudantes de comunicación. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos en un proyecto dual. De hecho, somos el primer piloto de formación dual en Navarra. Y además, con discapacidad. No os olvidéis. Trabajamos en empresas ordinarias, todos están trabajando en una empresa, y además trabajan en el aula, llevando su oficina. Y continúan con la cooperativa, con ese emprendimiento de los especialistas. Siguen haciendo trabajos para empresas sociales. Por supuesto, trabajan su identidad digital. No os olvidéis. Había que definirse. Y Internet nos ayuda a definirnos. Pensad en cómo nos definimos en 140 caracteres. Ellos lo tienen que hacer con su Twitter, con su blog, con su Facebook, con su correo electrónico. Además, no solo con los suyos personales, sino también con los de equipo, con los de su marca. Con lo cual, tienen que hacer más piña todavía. Y además decir qué han aprendido hoy en Internet, en 140 caracteres. Y además, también trabajamos a través del arte, con el proyecto VACA, que es un proyecto de la vehiculización del arte, del aprendizaje, perdón, a través del arte. La clave del proyecto es esta. Todos aprendemos de todos. Hemos roto el rol profesor-alumno. Hemos roto el rol jefe-empleado. Todos aprendemos de todos. Esa comunidad educativa de la que hablaba antes ya no son solo para los profesores y alumnos, sino que además han entrado voluntarios, han entrado otros estudiantes, han entrado las empresas, los empresarios, el director del centro. Todos aprendemos de todos. Y una cosa muy importante, nos hemos saltado las barreras del aula. No solo de manera temporal, donde trabajamos fuera de horarios, fines de semana, vacaciones, sino que además las barreras del aula, las físicas. No solo trabajamos en el instituto, también lo hacemos en toda la ciudad, un poco en Roma, trabajamos en toda Navarra, trabajamos en toda España, gracias al reconocimiento que han obtenido ellos, sobre todo, del Ministerio de Educación, y llegamos al mundo a través de Internet. Este es su lema. No os fijéis en nuestra discapacidad. Dadle una oportunidad a nuestras capacidades. Y aquí los podéis ver. Están todos trabajando en las empresas ordinarias, como ayudantes de oficina y ayudantes de comunicación. Esto que vais a leer aquí, os voy a dejar un ratito para que podáis leerlo. Es una reflexión que hizo uno de ellos, Gonzalo, tras ver los resultados de lo que habían trabajado en Santa Santa. Cuando conocí a Gonzalo, él le pregunté ¿qué vas a hacer cuando acaban los estudios? Quiero estar en casa con mi familia aprendiendo a cocinar. Hoy, clicaros. Dice que, gracias a esto, he descubierto cosas que pude hacer y que él no sabía. Y además, lo bueno es que son para su familia, para la empresa, para sus amigos, para esa comunidad educativa de la que hablábamos. para que lo penséis. ¿Por qué no lleváis a otras sociedades educativas o a otros trabajos formativos? Nosotros hemos tenido nuestro tiempo. ¿Tenéis dos horas, cada uno de vosotros, para llevar este proyecto a otro sitio? ¿Para ayudar a la escuela y a emprender? Como nos gusta decir a nosotros, nosotros somos tan especiales especiales que somos espaciales. Nosotros hemos emprendido. Muchas gracias y en especial, gracias a todos.